Hola Sagitario, hoy es miércoles 19 de junio de 2019 y muchas felicidades Sagitario. Comienzas una etapa con un tono alegre, dispuesto, dispuesta, lleno, llena de energía y alegría. Este es un día de noticias agradables procedentes de alguien muy especial para ti. Habrá un cambio impactante, tanto en tu situación económica como legal y social, que a partir de este día será determinante dentro de tu vida afectiva. La vibración numerológica de hoy indica que vas a terminar muchas cosas que tenías pendientes y te planteas a ti mismo o a ti misma hacer algo nuevo, diferente, atrevido. Está a punto de suceder una historia de amor que será una aventura excitante que abrirá tu corazón y te causará gran alegría. Si ya tienes pareja, será con esa persona. Vamos ahora con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, si hay condiciones y el clima lo permite, ve preparándote para un fin de semana al aire libre, que es lo que más necesitas ahora en esta etapa. Aunque todavía te quede en un par de días de semana, empieza a planificar algo que sea divertido y saludable. Para el trabajo, proponte algo diferente si la rutina y el aburrimiento te está molestando. Este miércoles, si no estás trabajando, desconecta de tus problemas diarios y relájate en esta nueva etapa. Si son muchas las tareas pendientes, entonces lánzate a por ellas. En cuanto a la economía, este día de hoy se caracteriza porque el dinero parece escaparse de tus manos y es que debes pagar los fallos en cuanto al aspecto karmático. Ya sabes que el karma es todo aquello que hemos hecho bien, lo recogemos, y lo que hemos hecho mal también lo recogemos. Pero no te atormentes, es una lección de vida. Si lo estás pasando mal ahora económicamente, sepas que es totalmente transitorio. Tómalo todo con calma, con una experiencia para crecer más y un empujón para que no vuelvas a caer nuevamente en los mismos gastos innecesarios. Tu manera de ser inteligente y de manejar tu economía dará excelentes dividendos. En cuanto al amor, es posible que te rodee cierto ambiente de chismes o de comentarios que podrían inquietarte como resultado del tránsito astral de hoy. No te dejes llevar por comentarios a la hora de tomar tus decisiones importantes relacionadas con el amor. Sigue tus intuiciones, tus corazonadas, la voz de tu corazón. El amor no se compra ni se vende, ni tienes que justificar tus sentimientos a quien no le importe. Además, estás en una etapa en la que sinceramente, haz lo que consideres que tienes que hacer siempre que seas respetuoso o respetuosa con tu pareja. Si estás soltero o soltera, aprovecha las oportunidades de encuentros sociales que se irán presentando en esta etapa desde hoy en adelante. Crea, genera nuevas conversaciones, nuevas amistades, nuevas personas. En el ámbito energético hoy tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu talento, las inspiraciones y entusiasmo que ahora te envuelven, con esta etapa. En negativo, lo que tienes que evitar es dejar que las cosas dejen de tener sentido para ti y que las personas manipulen emocionalmente tus cuestiones y decisiones al prestarles tu demasiada atención a la gente que además es que no tienen nada mejor que hacer que chismorrear. Así que deja de preocuparte por lo que no está a tu alcance resolver ni ahora ni después. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día bastante neutral. No va a costarte demasiado estudiar, vas a hacer las cosas con mucha calma, con mucha armonía y eso también te ayudará a profundizar en lo que estudias. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día magnífico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo tienes estabilidad, armonía y mucha acción directa. Segundo lugar, con personas del signo de Libra se potencia mucho la energía, la calma y también las decisiones que atañen a negocios o a temas económicos. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo Sagitario tienes un día majestuoso, maravilloso y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Sagitario. ¡Hasta mañana!